Nos vamos a preparar para hoy la diseguenza que el Señor tiene para nosotros esta noche. Capítulo 12, 13 de San Marcos 13, vamos a, perdón, vamos a replicar para decir que está, es capítulo 12, muy bien, vamos a leer el verso 24, y nos vamos a preparar a sondear algunos misterios, misterios del, de la vida más allá, del más allá. ¿Cómo será la vida del más allá? ¿Cómo será? ¿Qué parecido tendrá con la vida actual? ¿Qué significados? ¿Qué diferencias? ¿Habrá manera de comparar una vida con otra? ¿Será? ¿Será que refleja la vida de allá, la vida de acá, o dice Dios? ¿Cómo será? Bueno, pues vamos a leer, verso 24, 25, especialmente el 24, entonces respondiendo Jesús, le dice, no erréis por eso, porque no sabéis las escrituras, ni la potencia de Dios, porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni serán dados en casamiento, mas son como los ángeles que están en los cielos. Bueno, parece que el punto más importante, según la pregunta de los fariseos, era el matrimonio, ¿verdad? Ellos querían saber si se iban a seguir casando, o se iban a seguir casados. Bueno, ¿cuántos querrían seguir casados? Por eso que no todos se animan. Se diría, quizá, hermano, que quien ha sido feliz acá, que acertó en el Señor, en la pareja, querrían seguir casados. Y diría, ah, y por eso es que cuando la otra parte de la pareja se va antes, se lleva al que se quedó, ¿verdad? Porque se aman mucho y querrían seguir casados allá. Otros dicen, bueno, menos mal que ya nos vamos a separar. Pero el punto es que se quiere saber de eso. Y qué maravilloso haber tenido al Señor ahí para preguntarle, como cuando le preguntaron, cuando le hablaron, o habló él más bien, de aquel que había muerto muy adinerado, y aquel otro bien llagado y pobre, también se descorrió el velo del futuro. Mientras descorremos el velo del futuro esta noche, vamos a orar por los del presente. Porque no podemos orar por los del más allá, ¿verdad? Vamos a orar por los que estamos aquí todavía. Y vamos a pedir que el Señor resuelva estas peticiones. ¿Verdad? Nos unimos. Padre que estás en el cielo, queremos, Señor, pedirte por las necesidades del pueblo. Deseamos que este petitorio sea resuelto según tus riquezas en gloria. Y que nos abras el sentido y nos abra la palabra para entender los grandes misterios de la vida y del amor de usted. Gracias, Señor, Señor, porque sabemos que tú le harás lo que le pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Dichosos somos nosotros que no tenemos que preguntar a goreros, ni a goreras, ni a goreras, ni a bolas de cristal, ni a manos con arrugas. ¿Qué será mañana? No tenemos necesidad de eso, porque tenemos al Señor del mañana. Tenga seguridad que para el que está en el Señor, mañana será mejor. Pablo decía, esta vida está muy buena. Y eso que era trabajada. Trabajada con carcelitas y con azotes y con tanta cosa, ¿no? Y sin embargo decía, realmente si es por servir yo me quedo. Decía. Si me dieran a escoger, porque estar allá es mucho mejor. Él sabía que era mucho mejor. Sin embargo, se habitaba aún en la vida de trabajo. Pero usted sabe, Pablo había ido allá antes de morir. Había ido, había regresado, sabía que era la vida del futuro. Hay una verdad que tenemos que dejar estampada y es la verdad de que allá en la otra vida van a haber injertados en el árbol de la vida y van a haber comensales del árbol de la vida. Van a haber personas que le van a tener que dar del árbol de la vida para comer y eternizarse. Estarse eternizando. Así lo dice el apocalipsis. Pero va a haber otros que no van, no van, no vamos a tener necesidad de estar comiendo. Porque vamos a estar en el árbol de la vida. Amén. Gloria a Dios. Son mezclas. Pero quisiera que viéramos antes que nada que generalmente se hierra, se equivoca a uno, comete errores, perdió razones. Por ignorar las escrituras. Y le dice, erráis por eso. Porque no sabéis las escrituras. Es una fuente de error. O sea que muchas veces tenemos las respuestas acá, tenemos los misterios revelados acá en la santa divina, pero no las estudiamos, no las estudiamos. No la analizamos, no la vemos con los ojos espirituales. Y erramos. Imagínense que se puede estar errado en medio de una verdad alcampante. María Magdalena se pone a llorar, pero a llorar como una desesperada en el cementerio donde habían enterrado al Señor. Y ella está llorando porque su Señor había desaparecido de la tumba. Y alguien se le acerca y le dice, ¿por qué llora? ¿Por qué lloras Magdalena? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Fíjense. O sea que estaba llorando por ignorancia. Porque no sabía, aunque le había sido dicho antes, que el Señor a esas alturas en que ella estaba llorando, ya no estaba en la tumba, sino que había resucitado. Pero ella no lo sabía. El Señor caminó, el que le preguntó por qué lloras, era el Señor. Y cuánta gente está llorando, hermano, impotente, con el poder al alcance. Cuánta gente está llorando cuando debía estar regresando de gozo y de victoria, pero está llorando porque ignora las escrituras. Por eso, una de las cosas más importantes, si tuviéramos apetito espiritual todos, sería aprender de la palabra. Más que la comida material, la gente estaría agolpada espiñando la palabra. Allá por las noches estaría la gente, si supiera lo que es la gente de la escritura, estaría a las dos, tres de la mañana con la luz encendida, y no importa qué día se vaya a trabajar temprano, espiñando las escrituras. Para mí es raro. Porque ya el Señor lo dijo, si me buscares, hablando de la sabiduría de Él, de su palabra, si me buscares más que el oro y la plata, me hallaría eso. ¿Usted mira cómo el hombre busca el oro y la plata? Llega a las cuatro de la mañana, a las tres de la mañana, porque está buscando oro y plata y su negocio. No le importa desvelarse, no le importa perder la sabiduría, no le importa hasta enfermarse gravemente, por tal de hacer de un buen negocio, terminar el negocio, terminar una empresa. Pero él no busca con el mismo ánimo espiritual. ¿Qué fuente de verdad tendría el hombre? Bueno, ya lo dice el Salmo 1. Si mi delente fuera, meditaron mi palabra de día y de noche, seríais como árboles llenos de vida. Aunque se cometen muchos errores por ignorancia, se cometen muchos errores porque no sabemos realmente qué quise el Señor decirnos de la palabra. Es un testamento de herencia. ¿Y usted sabe quién es de oro? Se lee 40 veces el testamento para que no le hagan chanchillo. Y va con el abogado, y va con Juliano, y con Sinteno, y con Mengano, y que le lean bien. Y tiene sueños, y tiene firmas, y estará bien, y no habrá alguna trampa, no hay igual. Y usted va a ser tranquilo. Pero el testamento de la herencia imperecedera que el Señor nos dejó, no la vemos. Ahí está tirada, guardada, perfumada, empastada, cerrada, en una vicina de la casa. Hermosas vidrias, caras, de amor, y de desayuno de los ratones. Erráis, erráis, ignorén las escrituras. Es una herencia eterna, es una herencia que te va a dar vida, es una, bueno, si una vez lo dije también en el Salmo 1, si meditas, en mi palabra, de día y de noche, todo lo que hagas, prosperará. ¿Cuántos quieres ser prosperados? ¿Cuántos lees la Biblia? ¿De ahí y de noche? Bueno, es inevitable que el Señor les prospere, mis queridos hermanos. Pero sin embargo, nosotros vemos, hermanos, que muchas veces se canta, y está bueno cantar al Señor, como haces cantar al Señor, adorar, alabar, ¿verdad? Pero a la hora de oír la palabra, arrancar caballero. De tal manera, hermano, que si ni en la iglesia podemos. A mí me decía la hermana, la otra vez, hermano, ¿qué será? Todo es poner un pie en la iglesia, y empiezo con mi sueño. Menos mal que digo que en cuanto ponía el pie en él, en cuanto empezaba el hermano otro a predicar. Porque entonces compartimos la anestesia con el que vive. Pero imagínense, hermano, el Señor va a decir algo importante. El Señor va a tomar decisiones tremendas en ese momento. Y llega con los discípulos, que se supone que los has arrancado del anonimato, y los ha arrancado de la vida noína, de la vida retina y no se encuentra dormido. Y luego se va otra vez al sufrimiento, y al dolor intenso, y vuelve a regresar, y luego vuelve a dar dormido. O sea que no eran conscientes del momento. Es necesario, entonces, saber, hermano, que si vamos a tener una vida abundante, una vida fructífera, una vida que vale la pena vivirla, debemos escudir en las escrituras. Ahí andan los cristianos, hermano, con su vida en todos lados. Yo he encontrado a jovencitos con su vida. Pueden dejar de llevar sacos, que perdieran con su vida. Pero será que se ve la carga, no la leen. Ya casi se ha hecho el proverbial, que los evangélicos, ahí van con su vida. Me grita, con su síntoma. ¿Ya? Ya se ha hecho el proverbial. Pero hermano, si ese pleno, le diera, las escrituras, así como las diera, se había prosperado, pero generalmente las lleva, pero no las lleve. Y muchas veces las lleve, pero no las entiende. Porque se tiene que leer espiritualmente. Viene a Dios. ¡Aleluya! 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 Erráis. Pero hay quienes, hermano, aunque conocen las escrituras, y aunque estén, y aunque se interesan a las escrituras, no conocen el poder, eso está más serio. Pueden trazar las escrituras, pueden predicarlas, pueden recitar de memoria tres o centenas, pueden cantar los salmos enteros, y pueden disertarse, resaltar lo cual tema del versículo, tal o cual del Nuevo, del Antiguo Testamento. Pero no conocen el poder. O sea que hay los extremistas, que solo andan detrás de los poderes sobrenaturales, y los extremistas, y los extremistas que andan solo detrás de la letra de la escritura. El Señor quiere que nosotros estudiemos las escrituras, pero que conozcamos el poder de Dios. Erráis ignorando las escrituras, y el poder de Dios. Porque, hermanos amados, ¿de qué serviría un ministerio, una vida de conocimiento sin efecto? Por eso es que es más importante que la ciencia, la sabiduría. Porque la ciencia es conocimiento, pero la sabiduría es conocimiento aplicado. Es decir, hay personas que saben mucho, saben mucho, y no pueden hacer nada, ¿me estoy explicando? Se necesita conocimiento, ¿cómo no? Pero se necesita efecto de poder. Se necesita que el conocimiento sea aplicado correctamente, ¿verdad? Hay gente muy teórica, entonces no sirve eso. Entonces el Señor, cuando se le acercaron los religiosos de esta ocasión, se le acercaron para ponerle una trampa. No creían en la resurrección. En primer lugar, fíjese. Y el Señor les demostró que no creían en la resurrección, porque desconocían las escrituras. Pero como no creían en la resurrección, llegaron con aquella sonrisa que tienen los autos suficientes y miren con quién se enfrentaron con el todopoderoso Señor ahí enfrente. Llegaron con una su sonrisita religiosa razonada. Señor, entonces va, hay otra vida. Le vamos a plantear un problema. ¿A quién le voy a dar un problema? No, si habrá problemas más grandes que Cristo, ¿verdad que no? Y entonces le voy a dar un problema. ¿Y cuál es el problema? Le dijo el Señor. Como, cuando tú dices que hay resurrección. Bueno, el Señor le dijo, bueno, yo no le digo, la escritura que ustedes tienen en el libro de Moisés dice que Dios habla así, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No dice yo fui el Dios de Abraham. Ni dice tampoco yo soy el Dios que una vez era de Abraham o Abraham creyó que iba a ser. No, yo soy el Dios de Abraham. O sea, no de un montoncito de gozos. Él es hoy el Dios de Abraham porque en él toda la simiente de él vive. Vive. Él es el Dios de Abraham no del que fue Abraham del que es Abraham ahora. Y me puedo decir es el Dios de Abraham Isaac y Dios no es Dios de muertos de cadáveres sino de viva. Aleluya. Porque en él en él todos viven. Porque en él y tú sabes que hay muchos que no están en él pero en él todos viven. así que muchos errantes le dijeron. Bueno, el problema se le plantearon, de todos modos le plantearon el problema. A ver cómo sale, dijeron. Ellos erraban porque ignoraban las escrituras ignoraban la vida del más allá cómo era, en qué consistía y entonces le plantearon el problema de la de esa esa persona que tuvo siete marines en la tierra. Parece que había una epidemia de marines porque todos se le morían. Y ese ya le dio este problema bien arregladito, muy sofisticado, ¿verdad? Muy arreglado. Entonces le dicen murió el primero, murió el segundo, y todos eran hermanos. Qué casualidad que se enamoraban de la misma. Y dice y cuando entonces dice en la resurrección verso 23 cuando resuciten también se murió la 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 que se casó siete veces ya después de siete matrimonios tenía que morirse. Entonces dice ¿de cuál de los siete será mi muerte? Ellos imaginaban era para hacer burla del Señor. Ellos imaginaban llegando a la Señora allá al más allá llegando ella y viendo ahí bueno el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, siete siete más después y todos reclamando y cada uno de quién dije que mente como que todo es igual allá que acá. La trampa era muy bien hecha para alguien que no supiera acumular el asunto allá y hubiera caído y a saber qué hubiera dicho pero no el dueño de todo y que ha hecho todo y que sabe cómo es. Entonces cuando el Señor aprovechó para decir no, ustedes son unos ignorantes ignorantes de las escrituras y del poder de Dios es como la gente que le dice a uno es cierto que en esa iglesia andan diciendo que ya se van a ir y le dicen con un tono burlesco y es cierto que se van a levantar por los aires y cómo los van a sostener en el aire a todos ustedes juntos yo diría que el Señor tenía que decir pues ignorante porque ignoran las escrituras y el poder de Dios que difícil es para el Señor levantarlo a uno ¿no? si hasta un niño chiquitito así que llora le levanta a uno en la noche difícil para el Señor levantar a uno qué problema dices cómo se va a parar un allá arriba por supuesto que el Señor me burla en el aire sin que nada nos sostenga y le miren y le miren que cuidado que se resbale cuando el mismo mundo donde están hablando esas cosas está sostenido en la nada pero hay cosas que no lo miran lleguemos al punto bueno de quién es al fin mujer qué va a hacer allá entonces el Señor les dijo cuando resuciten de los muertos fíjese que no está diciendo cuando resucitan los muertos porque hay dos resurrecciones cuando los muertos van a resucitar pero cuando dice resucitar resurrección de los muertos será que no va a quedar nadie muerto pero está hablando aquí resucitar de entre o de los muertos y eso quiere decir en la versión original la parte original en el idioma original quiere decir cuando se levanten unos y otros se queden como Cristo Cristo se levantó de entre los muertos porque cuando Él se levantó los muertos se quedaron ahí y se levantó de entre los muertos pero la resurrección final se van a levantar los muertos nadie se va a quedar entonces hay dos clases de resurrección pero aquí dice cuando se levanten de los muertos cuando resuciten de entre los muertos dice la versión mejor ni se casarán ni se darán en casamiento porque son como los ángeles pero hay una aclaración como los ángeles que están en los cielos esta salvedad en esa salvedad como los ángeles que están en los cielos se quiere dar a entender según algunos intérpretes de la escritura que habrá ángeles que no están en los cielos y no vamos a meternos en el problema de saber cómo ellos son dónde están si se reproducen o no si no se reproducen no vamos a entrar en esos problemas pero aquí dice que hay ángeles en los cielos que no no hay ángelas y así como no hay ángelos y ángelas para para entender los dos los dos sexos sino ángeles entonces y luego los que los que se van a levantar en esa primera resurrección van a ser como esos ángeles que no tienen por qué hacer matrimonio y luego entonces el señor está declarando que la nueva dimensión de los que se van levantados en la primera resurrección es una dimensión diferente de la dimensión que van a tener los habitantes de la tierra en el futuro dejámoslo más claro y que sabe que el señor va a adquirir una novia que la va a venir a traer y que se va a casar con ella allá arriba en el cielo pero también hay acompañantes de la novia allá hay aquella parábola famosa parábola de las diez virgenes hay quienes han predicado que es la iglesia de los fieles la mitad la otra mitad los que se duermen en los cultos etcétera ¿no? pero realmente lo que está diciendo ahí que estas diez no se están casando hermano esas diez vírgenes de la parábola no se están casando la que se está casando es la novia que viene con el esposo a la medianoche porque se está enseñando que hay una sola que se va a casar allá el casamiento místico que se va o sea el encuentro para vivir eternamente en comunión del cordero de Dios y la virgen pura la iglesia esa es una cosa que hay otras acompañantes que no son esposas ahora usted sabe una cosa hermano cuando el universo entero sea restaurado y que van a ser restaurados los animales a hombres de los animales van a ser restaurados de tal manera que en el reino yo no sé cómo los van a trasladar o los van a conservar pero usted sabe que allá van a haber animales hermano y habla hasta de algunos animales los menciona de una vez dice el buey van a haber bueyes cómo van a ser no me pregunto pero van a haber bueyes le puedo decir algo que van a tener esos bueyes de raro de raro o sea que no van a ser bueyes como los que vemos ahora dice que esos bueyes van a estar también no díese porque todo está reducido de volumen ahora todo está de mala calidad pero el pecado y no estamos educurando así es que dice la escritura entonces en ese nuevo mundo en esa nueva creación no va por supuesto a haber la misma relación que hay ahora será tan elevada la relación de amor que el amor eros de la tierra el amor del tipo que en la tierra se conoció va a ser insignificante aún el amor de padres y de hijos y de esposos y de primos y de todos sus parientes eso no es nada comparado con el amor diferente de dimensión que va a haber allá arriba que por ejemplo esos siete que se casaron con esa pobre hermana van a tener una dimensión de amor para esa que en la tierra no es su esposa diferente y ella nos va más diferente tremendo hermano una diferencia como lo es lo imperfecto de lo perfecto porque la mente será perfeccionada la mente a todo volumen la mente bendecida el conocimiento superlativo todo renovado entonces tiene que ser mejor tiene que ser a una escala superior y alguien ha pensado aquí nos achicaron la vista nos achicaron la vida nos achicaron todo el mundo y cuando le den otra vez su misma su justa dimensión vamos a ver no es siete colores a saber cuántos colores y no vamos a oír solo lo que vimos dentro de una escala pequeña la escala se va a aumentar porque está limitada hasta animales hay que miran mejor que nosotros y animales hay los perros que miran mejor que nosotros pero allá vamos a hacer la corona va a haber una relación tremenda ahora hermano eso aquí lo dice claro no va a haber la misma relación biológica allá que acá y ahora como nosotros no entendemos más que por la dimensión que conocemos decimos ay que lástima pero no va a ser mejor mucho mejor no hay problema de ese calibre ahora eso es en el cielo pero usted sabe que va a haber también habitantes de la tierra ¿por qué? porque sencillamente Dios en el plan creativo ordenó al hombre para encher la tierra hizo juzgarla sin caída sin pecado sin muerte reproducción sin nada que se oponga porque usted sabe perfectamente mi querido hermano usted sabe que la reproducción fue ordenada antes de la caída entonces fue ordenada antes de la caída quiero decir que el propósito de Dios no era sencillamente para superar la muerte que puso la reproducción ahora se dice generalmente le enseñan a uno en la escuela no sé si ya cambiaron eso le enseñan a uno en la escuela que la reproducción es para para perpetuar la especie ¿verdad? pero resulta que la reproducción la ordenó Dios cuando la especie no terminaba cuando no había muerte cuando era una reproducción que iba a llenar y llenar y llenar y llenar a un universo en crecimiento claro vino el pecado trajo la muerte y entonces la cosa cambió pero el plan de Dios no puede ser frustrado entonces el Señor va a restaurar al hombre caído para entrarlo a un reino en donde las dimensiones serán diferentes a las dimensiones del cielo habrá habitantes del cielo y habitantes de la tierra por eso se va a hacer nuevos cielos nueva tierra porque va a ser habitada la nueva tierra ¿cuánto es la gloria de Dios? ¿se imagina usted a un Dios haciendo nueva tierra y nuevos cielos léase nueva atmósfera para que no haya nada y usted se imagina un Dios haciendo haciendo trasladar gente en una dimensión diferente en una naturaleza nueva en una reestructuración maravillosa y perfeccionada al cielo entonces va a haber habitantes de la nueva Jerusalén habitantes de aquellas regiones habitantes en una dimensión completamente nueva y desconocida y allá en la tierra en una perfección pero de limitación todavía no en la misma posición no en la misma fuerza y en la misma categoría por eso le dije al principio que van a ver quienes estén injertados en el árbol de la vida y quienes estén comiendo del árbol de la vida ¿para qué? para no morir nunca y dice dará el fruto del árbol de la vida a las naciones para que mantengan su salud para que mantengan la vida pero eso es en altura terrenal por eso en el monte de la transfiguración el señor escenificó todo eso y es muy impresionante conocer ese monte tan alto tan hermoso que va conmueve aquello sobre todo alrededor de abajo en el valle y en ese monte escenificó el reino y aparece el señor que es el centro de todo que divide todo que separa todo que es el eje de todo la piedra angular del edificio y aparece el niño en la transfiguración y cuando le aparece el niño él es el rey lo vieron real lleno de esplendor lleno de la presencia con poder y cuando lo vieron así vieron otros dos personajes el que estaba a un lado era un muerto resucitado y el que estaba del otro lado era un vivo transformado y ahí tenemos entonces hermano a Cristo en una altura y en una dimensión diferente que los que estaban en el monte con los muertos resucitados que va a llegar en la iglesia los muertos en Cristo que resucitarán primero y los que estando vivos ya no murieron y los transformaron como el líder me dijo interesante pero al pie del monte ahí estaban Pedro Juan y Jacob tres judíos de altura espiritual que el Señor llevaba arriba del monte pero ellos estaban en carne y hueso estos son el Israel que va a estar en el reino pero con carne y hueso no glorificado gobernando naciones gobernando a Israel y gobernando las naciones por eso al pie del monte estaban los otros discípulos y las naciones gentiles más allá ahí está el significado el reino futuro por eso el Señor me dijo que muchos de los que estaban ahí no debían la muerte sin ver el reino viviendo con poder ese es el reino con poder pero ahora que estos religiosos llegaron al Señor con esas trampitas teológicas no hay resurrección aunque Moisés escribió tal cual cosa planteamientos teológicos poco prácticos el Señor descubrió el velo del futuro del más allá y de una vez lo dijo los que van a estar en el cielo no van a tener la misma forma de vivir que acá no van a tener los hogares en la misma forma que acá así que la iglesia no va a tener los hogares en la misma forma según el pasaje sino lo que va a haber es una comunión de hermanos en una dimensión exquisita de tal manera que usted sabe que la iglesia al principio vivió esa fraternidad de tal manera que estaban todos juntos en abellina de corazón y se trataban todos como familia todos llegaban a ser el uno para el otro hermano de tal manera que el Señor puso el ejemplo en la tierra y dijo esa familiaridad ese amor más que filial ese amor más que eros es es el amor ágato la fiesta del espíritu solo detengámonos para decir que consiste y que sabe que el amor que en la tierra se maneja en el mundo que no conoce al Señor es un amor eros amor es a primera vista se enamora un cuerpo de otro cuerpo eros y en cuanto ya se aburrió de ese cuerpo ya el eros desapareció es como como el rocío de la mañana sumamente enamorado y después al otro día a tanto tiempo sumamente decepcionado pero y aún el amor filial el amor hermanable es un amor todavía reducido pero su Señor tiene que recurrir al baño del amor ágate el Espíritu de Dios morando en todos los corazones humildando la vida fluyendo permanentemente en donde habrá desaparición de otros amores de familia de esposos etc etc nota usted que hay una calidad de amor mucho mucho superior ese amor intenso hermano que hará que se nubren los otros amores por eso el Señor dijo mire hermano como será ese amor y que para que podamos entenderlo puso el ejemplo del matrimonio y puso el ejemplo de esta forma que tal será ese amor del matrimonio que tal será y solo es un ejemplo que ese par de enamorados en la tierra esos que entornan los ojos que pasan las horas como en ensoñación que ya no comen dígese dígese pues solo estoy haciendo un recuerdo dejan dejan padre madre para ayudarse a su mujer nota ¿cuál es el amor más grande proverbial? ¿cuál es el amor más profundo de la tierra? olvídese del padre hermano es la madre ¿verdad? la madre o la madre madre solo hay una nota que del otro amor hace que se quede la mamadita ¿verdad? mucho te quiero mamacita pero yo me tengo que casar y el varón le dice a la madre a la mamá mamita yo me tengo que casar yo me puedo quedar para empastar biblia que yo no sé qué dígese qué fuerza tiene ese amor ahora de qué tamaño de qué dimensión tendrá que ser el amor a Jesucristo que sin haberlo visto sin haber estado con él es el hombre que le toma ese amor capaz de dejarlo todo aleluya todo deja padre deja madre deja madre deja hijo que dimensión hermano por eso esa dimensión no permitirá que brille ningún otro por eso hay que entender la escritura no morremos ignorándolas no desconozcamos el poder de Dios porque esa es la dimensión que nos espera en donde todo lo demás pálido será las felicidades las dichas las fortunas de la tierra los goces temporales de la tierra será nada todo lo que imagine el hombre todo lo que sienta el hombre aquí en la tierra o grande que sea o hermoso que sea será nada comparado con lo otro ¿por qué? porque lo otro es lo que jamás ha subido a corazón humano ni a imaginación humana o sea que tú habiste imaginando más grande la tierra lo otro es mucho más y esa es la herencia que el señor escribió en la santa biblia en el testamento y usted lo ignora calcule hermano cuál será la ofensa que hace a Dios el que su testamento de herencia lo mantiene encerrado ¿sabe cuál es el castigo? yo voy a terminar ahí ¿sabe cuál es el castigo para el que cierra el testamento? y dice no me aburre no ¿sabe cuál es el castigo? es este aunque es dueño de todo en nada diferirá de un esclavo ¿por qué? porque es niño y mientras es niño no crece no se desarrolla en la escritura entonces aunque es dueño de todo no sabe lo que tiene y no lo disfruta y como no lo disfruta tiene todo y no tiene nada tiene una podría tener una vida de felicidad ¿me entiende? podría tener una vida abundada una vida de victoria una vida de sonrisa una vida realmente envidiable y anda como un envío podría ser dichoso podría ser feliz podría ser exitoso podría ser que todo lo que haga lo prospere podría ser árbol frondoso podría ser de dimensiones inmensas pero camina como esclavo esclavo de sí mismo esclavo de fobias esclavo de miedos esclavo de todo y esclaviza todo y no es rey de nada esa es la paga el castigo que Dios da porque no examina el testamento de la herencia quien lea la escritura hermano y el espíritu lo haga penetrar en este testamento va a soñar rey de reyes y señor de señores y va a saber que no hay nada comparable al amor de Dios pero es en esta hora en esta noche no permitas que las dos fuentes de error te nublen la vida y el panorama dos fuentes de error ignorar las escrituras y desconocer el poder de Dios si te haces del poder de Dios y te metes en la escritura tienes las dos fuentes de la vida abundante de la vida maravillosa cierra tus ojos esta noche el señor quiere hermano y hermana que eches mano de la vida que eches mano de la victoria aleluya aleluya que eches mano de la eternidad no vivas solo en la dimensión temporal no vivas en la dimensión de solo lo que comes porque no solo de pan vive el hombre si no tienes algo más que lo temporal eres miserable esta vida no valdría la pena vivirla pero si tienes algo más que lo temporal no importa que lo temporal pudiera ser sacrificado el tesoro eterno del espíritu nunca te dejará saldrás a flote porque la esperanza nunca desaparecerá hay alguien que desea sentir el toque espiritual él lo siente y quiere venir acá adelante a conocer a Jesucristo vamos a orar quiere venir habrá alguien que quiera venir preferiría usted vivir como aquel zanjero famoso para que trabajas para que haces zanjas para ganar dinero y para que ganas dinero para comer y para que comes para tener fuerzas y para que quieres fuerzas para hacer zanjas y para que haces zanjas para ganar dinero el círculo eterno para hacer zanjas para tener fuerzas para ganar dinero mire esa vida mata cualquiera pero si tienes algo más que sangrar si tienes a la mano algo más que sacar tierra de la tierra tienes el tesoro más grande debes hablar hasta solo puedes soñar puedes volar mientras sabes que cosas que ojo no vio ni oído yo te están reservadas para determinar según dice la palabra ven adelante vamos a orar no viene nadie más oramos oramos levante su mano dile gracias al señor porque le ha dado una visión nueva porque le ha dado una le ha descorrido el velo y una visión de más allá porque Cristo tiene la verdad y la vida oramos padre que estás en el cielo bendice esta congregación bendice cada vida hambrienta sedienta de alimento en el nombre de Jesús salva libertad sana en el nombre de Cristo llega a las vidas secas riega el muerto con el agua de vida en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús reciba la hora reciba ese toque en el nombre de Cristo amén y amén amén